Y Senegal se llevó la copa de África. Mané le ganó el duelo a Mohamed Salah, en un partido donde la figura había sido el arquero de Egipto, pero al final en los penales Senegal lo ganó con jerarquía. Lamentablemente Salah había quedado para marcar el quinto penal, pero este nunca llegó. Salah rompió en llanto al término del partido. Quizás el no patear el penal le duele aún más. Jueguen una eliminatoria infernal. Si esto fue de altísima tensión, si esto fue tan dramático, de llantos, de tristeza y de alegría por partes iguales. Imaginate lo que va a ser el duelo del 22 y el 28 de marzo, Pedro, cuando esté en juego la participación en un mundial. Acá están los dos cracks que se encuentran, juntos son Dinamita en Anfield. Juntos nos deleitan cada semana en la Premier. Mané, que fue villano primero y héroe al final, que empezó manogrando un penal cuando amanecía el partido y que termina con el tiro del final. Sadio Mané le gana este primer capítulo, este duelo a Mohamed Salah, que no lo puede creer porque se va derrotado sin haber pateado su penal, Pedro. Por eso a veces lo mejor es darle a tu equipo la ventaja, darle a tu equipo la chance de seguir en el camino. Y no terminar siendo la figura, y no terminar siendo aquel que salga en todas las fotos gritando el gol. Sino que seguramente en las fotos vas a salir y en la etapa de los diarios también vas a terminar saliendo. Pero darle la posibilidad a tu equipo de continuar. Quedando quinto en el penal, puedes no patearlo. Te puede salir bien como te puede salir mal. Contra Camerún le salió bárbaro, no lo pateó Mohamed Salah, igualmente el equipo se terminó clasificando en la final. Aquí en la final, cuando el equipo quizás lo necesitaba, Mohamed Salah estaba quinto para patear. No, no, no lo podés contener. No, no lo podés contener.